Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a hacer un breve video nocturno. Saludos Juan Aguilar. Saludos a todos los que van llegando. Por mi seguridad voy a hacer el video a oscuras. Creo que los que me conocen saben que no tengo, que no hay necesidad de explicarles. Creo que más allá de mi cara, lo importante debe ser el mensaje. Y una disculpa para los que quisieran verme, pero de momento no es posible. Pero voy a informarles, voy a decirles sobre esto que ha estado ocurriendo. Resulta pues que como ustedes ya lo saben, estamos un poco estancados, estamos un poco limitados de apoyo, de recursos. Pero continuamos con el mismo objetivo. No bajaremos la guardia y sin embargo, pues hay muchas cosas que siguen pasando. Pese a la captura de algunos cuantos delincuentes, pero el día de hoy, platicando con los contactos en Procuraduría. Ustedes saben que como en todo hay contactos que están vendidos con los viagras, hay contactos que quieren acabar con los viagras. Y hay gente, pues de que solamente están haciendo negocio con esto de lo que es la lucha en contra de la gente mala. Para los que no entienden el por qué se da la tardanza de la justicia. Pues me gustaría recordarles que vivimos en un país que ha sido secuestrado totalmente por criminales, por lacras, por delincuentes. Y que mientras esto sea así, vamos a seguir teniendo complicaciones para acabar con los que hacen mal. Para los que no se han involucrado en la lucha, para los que no se han involucrado en el combate a la delincuencia, probablemente les resulte fácil emitir una opinión. Les resulte fácil decir cómo se debieran hacer las cosas. Tengo mi carácter, tengo mi manera muy personal de afrontar las situaciones. Y es ese mismo carácter lo que me ha permitido continuar con vida. Son mis estrategias, mis precauciones. Lo que me ha permitido hasta ahorita seguir respirando. Si ustedes no han tenido noticias de mí o si han visto limitado mi participación en estos medios. Es porque me siento amenazado actualmente por gente de la misma procuraduría. No nada más del estado de Michoacán, sino a nivel federal. Soy una persona que le estorba al gobierno. Soy una persona que el gobierno me considera como un enemigo por difundir, por hacer público lo que otros no han querido decir. No es que yo critique otros luchadores sociales, no es que yo critique otros frentes de lucha, o no es que yo critique otras maneras de hacer las cosas. Simplemente considero que todos los demás que supuestamente están participando en algún movimiento social, la mayoría de ellos nada más están haciendo pendejos. Me refiero tanto a Mireles Hipólito Mora, o últimamente este payaso del Rivelín, que aunque mucha gente supuestamente lo defienda, es porque esas personas en realidad no tienen ni puta idea de quién es esa basura farsante del Iván Rivelín. Hace poco me molesté con él, yo le hablé directamente, le mandé unos mensajes, el puto nunca me contestó, me dijo que él no quería problemas, es un gallina, es un marica. Tanto el Iván Rivelín como el otro pendejo que anda con él, el llamado tumbao del burro, un imbécil que nomás anda viendo de qué luchas se cuelgan para hacerle creer a la gente que están participando en algún tipo de resistencia. Pero en realidad, si yo les pregunto a ustedes, o si yo les digo a ustedes que me digan cuáles son los resultados de la lucha de Rivelín o de la lucha del pendejo, del tumbao del burro, ninguno de esos güeyes ha hecho ni madres que no sea nada más hacerse fama o andarse luciendo con el esfuerzo de otros. A mí lo que me molesta mucho es que somos pocos los que estamos arriesgando la vida, los que estamos amenazados de muerte, los que estamos batallando contra toda una cloaca de ratas. Si el Iván Rivelín representara un riesgo para la delincuencia o representara un riesgo verdadero, ese güey ni siquiera saldría a dar la cara a las calles. Yo tengo ya algunas semanas aquí en Michoacán y no me he exhibido ni siquiera para visitar a los amigos. Muchos cuesta trabajo confiar en alguien que te dice si quiere pasar a saludarme, si quiere pasar a echarse un taco. Me gustaría conocerlo en persona y son cosas que también se le complican a uno cuando en realidad representas una amenaza para alguien. Siempre habrá alguien dispuesto a acabar con la vida de uno y siempre va a haber quien se beneficie de eso. En la situación de lo que está ocurriendo en Michoacán, cambiando de tema, hay mucha confusión, por así decirlo. Y tiene que ver también con gente del mismo gobierno solapando, protegiendo, encubriendo o beneficiándose de lo que es la delincuencia. Hay mucha gente que le conviene que sigan secuestrando, desapareciendo, matando y cobrando cuota. Si de alguna manera el esfuerzo que hemos realizado había servido de algo, poco a poco se va desvaneciendo el fruto debido a que en algunos lugares las personas prefirieron seguir pagando cuota que ayudarnos a acabar con los viagras. Y esa es la verdad. Cuando uno se pone en contacto con ellos o se ponen en contacto contigo, te dicen. ¿Qué ocupa, comandante? ¿Cómo le podemos hacer? Lo que usted necesite cuando ya les explicas en qué consiste el asunto. Pues al parecer todo el tiempo están esperando que si hacen algo por ti o si aportan algo a tu causa. Quieren que hagan lo que ellos dicen y en realidad mi lucha no está en venta. Mi lucha no está en venta. Mi lucha no se condiciona ni al apoyo de nadie, ni a la participación de nadie, ni tampoco necesitamos hacer alianzas. Ni con criminales, ni con delincuentes, ni siquiera con el gobierno, con el gobierno no somos aliados. Tenemos una participación ciudadana que tiene que ver con que las denuncias que nosotros recopilamos o que ustedes nos permiten. Esas denuncias llegan a manos de gente dentro del gobierno que se debe poner a trabajar y que debe hacer que se cumplan esas, que se logre la justicia para esas denuncias. Es muy difícil tratar de mantener uno la seguridad, limitarse uno a tener contacto con personas. Hay gente que se enoja porque no les contesto los mensajes de Facebook o porque me mandan fotos, algunas personas me mandan fotos desnudas, algunas otras tratan de ganar mi corazón, tratan de ganar mis sentimientos, tratan de llegarme a los puntos que consideran que son débiles para mí. Y si cadesco o si estoy limitado en cuestiones sentimentales, el riesgo que corro o el peligro que representa ser amigo, conocido, familiar, inclusive ser contacto del sargi, el peligro que representa el ser gente mía muy poca gente lo puede entender me han matado familiares me han matado amigos, me han matado contactos me han matado informantes, yo se los he dicho hemos perdido mucha gente hemos perdido mucho apoyo sin embargo yo he tratado de mantenerme todavía de pie en ocasiones cuando hay modo pues le echa uno un poquito más ganas en otras ocasiones hay que mantenerse resguardado pero esto es porque se trata de una lucha real de un peligro verdadero y el enemigo si es un enemigo poderoso y peligroso no como las pendejadas que hacen los demás movimientos que por un lado los hacen creer a ustedes que están combatiendo un mal y por el otro lado en realidad ellos mismos forman parte de la misma basura me llama la atención que hay muchos imbéciles a los cuales le llamó la atención el video del pendejo del Iván Rivelín donde está defendiendo a unas personas de los autos chocolate desconozco si ustedes saben cuál es el problema con los autos chocolate ese pendejo está defendiendo a gente que está en la ilegalidad lógico si son autos chocolates porque son vehículos robados que alguien compró que los cambió de nombre o que son vehículos irregulares también son vehículos que llegaron a territorio mexicano traídos de Estados Unidos la mayoría de ellos son vehículos que se los robaron por allá que llegando aquí a México porque también hay mafias que se encargan de sacarles permiso por las organizaciones campesinas para esos vehículos y que aparentemente amparados en un permiso de una organización campesina quieren hacer legales todos los vehículos extranjeros hay conductos hay formas y hay medios para que esos vehículos dejen de ser chocolate para que esos vehículos dejen de estar en la ilegalidad ese pendejo lo que anda haciendo es tratar de hacer legal a huevo lo que de alguna manera forma parte de la misma basura del país no podemos nosotros ondear una bandera de ilegalidad es como si yo me dedicara a defender rateros como si yo me dedicara a defender a la gente que compra piratería a la gente que vende productos robados todo eso señores es ilegal claro toda esa ilegalidad tanto los que mantienen a los de la piratería las maquinitas de tragamonedas son los mismos que le pagan cuota también al que al que le cobra a los prostíbulos prostitución infantil prostitución digamos venta de mujeres esclavitud y todo eso un policía corrupto un mando corrupto no nada más le cobra al de la piratería también le cobra a los negocios de las narcotienditas también le cobra a las bandas de secuestradores también le cobra a los huachicoleros se me complica un poco explicarles aquí que tan grave es el problema pero hay muchas cosas que esos movimientos patito o esa bola de pendejos como el rebelín pudieran hacerse lo dije una vez al tumbado del burro Rubén Vega creo que se llama el pendejo ese se lo dije una vez se lo dije muy claro si tú en realidad quisieras hacer algo por el pueblo ya te hubieran rompido tu madre porque eres un pendejo nada más yo lo invité a que se viniera conmigo a Michoacán para combatir carteles para combatir delincuentes él dice que tiene cursos militares y que no se quema más de y media en realidad el güey ese solamente fue fue militar pero fue mecánico es decir que nunca se bajó del helicóptero todo el tiempo andaba nada más viendo donde había un helicóptero descompuesto llegaban y lo arreglaban y se retiraban y ni así aguantó lo dieron de baja según su expediente por uso de marihuana por uso de sustancias psicotrópicas y pues está afectado supuestamente está no apto para el servicio el Rubén Vega es una persona no apta para el servicio por ahí todos ellos forman parte de los lambepelotas lambefundillos de Mireles porque Mireles no tiene pelotas nunca las tuvo de los lambefundillos de Mireles a quien si manifiesto todo mi repudio a quien si manifiesto todo mi desencanto contra un personaje que solamente se ha dedicado a pisotear a prostituir a enlodar la imagen de los que fuimos autodefensas de repente a mi me da coraje que ya sale cualquier pendejo a ser autodefensa dicen yo soy autodefensa nacional yo formo parte de la guardia nacional de autodefensas pinche bola de estúpidos y cuando andábamos partiendo la madre contra la delincuencia cuando en verdad se ocupaba la gente para pelear donde estaba toda esa bola de perros fundillos claro es muy fácil ponerse la camiseta cuando ya pasó el riesgo y nada más gozar de la fama lo pelada señores es formar parte de la historia y haber estado allí cuando los enfrentamientos contra la gente de la tuta cuando los enfrentamientos contra la gente de los templarios tenían que ver directamente con el riesgo de nosotros a que nos mataran a nuestras familias comenta Francisca Guerrero comando viste la entrevista de Hipólito Mola donde denuncia que la ruana la huacana y Buenavista están en la defensión entre la guerra del cartel de Jalisco y los Viagras si la vi si la vi pero esa entrevista forma parte de la misma estrategia de los Viagras para voltearle la en los operativos que están en contra de ellos y ahora encarrilarlos hacia otros lados desafortunadamente yo se los he dicho a mí me molesta que sea el mismo Hipólito Mola el que salga siempre a defender a los Viagras o a prestarse para el show de los Viagras en Buenavista en Buenavista y en la ruana donde está Hipólito Mora el crimen organizado nunca se fue cuando se acabaron las autodefensas se quedaron los Viagras mataron gente descuartizaron gente desaparecieron personas quemaron casas Hipólito Mora ni sus luces allí a espaldas de donde vive Hipólito Mora varias veces le dejaron a llegar cuerpos a dejar cuerpos descuartizados en bolsas Hipólito Mora nunca dijo nada gente cercana Hipólito Mora les quemaron las casas y los corrieron los Viagras de Michoacán y se los digo porque varios de ellos están por asilo y yo respondí por ellos para los que ya se les olvidó respondimos por 63 personas que venían huyendo de los Viagras y fueron las personas por las cuales yo respondí cuando estaba en Estados Unidos mis papeles quedaron condicionados a que esas personas pudieran permanecer en el país la mayoría de ellos pues el resultado no fue muy muy bueno no supieron agradecer la oportunidad de estar en un país nuevo y volver a y volver a iniciar su vida en el presente todavía mucha gente me manda mensajes y me piden ayuda para conseguirles asilo pero son gente que apenas acaban de salir de Michoacán ya cuando los Viagras se acabaron ahora si ya se están saliendo esas gentes a mi me hacen pensar que son gente que anteriormente estaban apoyados por los Viagras y ahora que sus familiares se les voltearon a los Viagras pues ahora corren peligro yo lo siento mucho yo se los he dicho solamente voy a ayudar a aquellas personas que son familiares de los informantes que me mataron los Viagras y yo sé quienes son cuando cuando yo hago un compromiso con un informante yo le pido los nombres de qué familiares de ellos son los que pueden correr peligro dónde están y de qué manera se les puede ayudar cuando hay recursos pues se les aporta algo en el presente todavía estamos apoyando económicamente cuatro familias en México estamos apoyando cuatro familias en todo México están escondidos en diferentes lugares por ahí estamos esperando que el gobierno nos reciba a estas personas para que testifiquen y nos ayuden a darle captura a los Viagras que por cierto y por eso era este video nomás que ya me extendí demasiado con la explicación este video era para decirles a ustedes que hablando con con comandantes de la policía ministerial y gente de la policía federal que van de apoyo a Michoacán apenas van de apoyo a Michoacán platicando con ellos a los que van de relevo me comentan me comentaron el viernes que iban a buscar los documentos de los Viagras el día de hoy hace rato me comentaron de que otra vez para que sepan ustedes no hay orden de aprehensión en contra de la familia Sierra Santana para que sepan ustedes en el presente el día de hoy la procuraduría general no tiene ninguna orden de aprehensión ni de localización ni en contra del gordo ni en contra de la Teresa del tronado ni en contra de Gavino Sierra Santana el ingeniero ni en contra de Nicolás Sierra Santana el gordo ni en contra de Rodolfo Sierra Santana la Teresa ni en contra de Francisco Sierra Santana alias del panchito ni en contra de Daniel Sierra Santana alias el Chaco es decir de nuevo algo pasó retiraron las órdenes de localización y de aprehensión con las cuales se había iniciado el mentado operativo limpieza de Silvano y pues no hay ninguna autoridad que los pueda detener porque no hay orden de aprehensión en contra de ellos si el gobierno en Uruapan está localizando a los que se le voltearon a los viagras en Uruapan van a comenzar a buscar a los a los que son independientes por ahí se comenta que los mismos viagras de Javier Guerrero los viagras del 14 los viagras del 14 de Nicolás Sierra Santana fueron los autores del ataque a la policía en días atrás como les había comentado ya se confirmó por parte de elementos dentro del mismo gobierno que aseguran que los viagras están usando camionetas pintadas de cartel de Jalisco con letras le ponen con letras con un Johnson en la puerta le ponen cartel Jalisco y se meten a los pueblos para confundir a la gente y hacerle creer a la gente que el cartel de Jalisco de nueva generación está entrando a Michoacán se han visto estas acciones en Buenavista se han visto estas acciones en este en Tancítaro en poblados cerca de Tancítaro y Uruapan en Cutsato se han visto estos operativos en Uruapan mismo en Páscuaro se dice que también en La Huacana y en este Cupuán del Río si los Viagra se utilizan camionetas blancas para que se vea el color negro y saludos María Rubalcaba una disculpa porque no te he podido contestar algunos mensajes pero yo sé que entiendes que es por la situación que se vive de momento pero eso es lo que está pasando continúan tres grupos en pugna por ahí un medio dijo que son cuatro carteles que están peleando Michoacán no son cuatro carteles son tres grupos nada más son los independientes que son los que se le acaban de salir a los Viagras son los Viagras como tal y la gente de los Templarios no hay más gente peleando Michoacán por parte de la Procuraduría algunos mandos ya van a comenzar a ser removidos nada más los van a remover hacia otros lugares no crea que los van a mandar a prisión pero con que los quiten de Michoacán yo creo que con eso pues ya nos damos por por bien servidos y ellos los mandos nuevos me pidieron toda la información que tuviéramos para ver qué se podía hacer en Michoacán con todo eso y pues resulta que me dicen vale te tengo malas noticias en los documentos de la PGR en el estado de Michoacán no hay ninguna orden de aprehensión en contra de nadie que se apeguide Sierra Santana si eh hay un orden de aprehensión en contra del Mono Verde de José Nareo Ñañez José Nareo Ñañez Rivera alias del Mono Verde si tiene una orden de aprehensión aunque extrañamente esta persona está firmando en Uruapan por un pleito que tuvo por un problema que tuvieron en el 2015 este asunto de lo que significó la matanza de Apaxingán si no los van a meter al bote Nando Cruz a los mandos no los van a meter a prisión porque recuerden ustedes que también hay jueces que trabajan con ellos a los cuales los comandantes les han comprado favores les han pedido que liberen criminales y esos jueces pues son los que ahora tendrán que sentenciar a los a los mandos corruptos y lo más probable es que les van a dar sentencias leves o nada más los van a llamar a declarar pero esa es una prueba de fuego para el nuevo gobierno para el nuevo gobierno de López Obrador tiene una prueba de fuego tiene que comprobarle a los michoacanos o a los mexicanos que en verdad iban contra la corrupción que en verdad iban contra todo lo que es porquería corrupta y tendrán que capturar o ordenar la captura de procuradores de comandantes regionales de jefes de grupo de de este funcionarios tanto en el CISEN como en C4 C5 SECOM en el COE en todo lo que tiene que ver en la CIO todo lo que tiene que ver con institutos instituciones de seguridad bueno todo eso tiene gente corrupta que no ha permitido que los lacras paguen lo que deben vamos a comentar también lo que está pasando allí en en buena vista pues como ya saben ustedes después de la captura de los cinco del pueblo y de la gente que andaba con ellos se dio el regreso de los viagras a buena vista buena vista y la ruana que es lo que está declarando Hipólito Mora supuestamente regresaron los viagras allí en la ruana uno de los principales delincuentes de los viagras su papá de él se va a lanzar para jefe de tenencia si esa persona resulta electo como jefe de tenencia pues los viagras tendrán de nuevo el control de la ruana aunque ya lo tienen pero con ciertas limitancias en buena vista pues se sabe que anda este sujeto que le llaman el chillón hermano de Luis Alberto Lara Belmonte él se llama Hugo César Lara Belmonte alias el chillón gente cercana a Nicolás Sierra Santana y es de los encargados de andar cobrando la cuota de nuevo y andar secuestrando para el día de mañana habrá una reunión de gente de limoneros de gente de comerciantes y limoneros va a haber una reunión para obligarlos a que le vuelvan a pagar la cuota a los viagras porque pues ahora ellos se van a quedar ahí al parecer con cierta con cierta conformidad de los grupos contrarios quiero decirles a ustedes que no se desesperen y que no piensen que hemos perdido quiero decirles que seguimos contra ellos sigan enviando toda su información todas sus denuncias me interesa ahora que regrese yo a Estados Unidos me gustaría llevarme un buen paquete de información de aquí de México de quienes son de quienes son todos los viagras que trabajan en Estados Unidos saludos Mauricio Galicia recuerden que tenemos información que los viagras tienen líneas de droga líneas de tráfico de drogas que abarcan Atlanta que abarcan California Atlanta en Georgia Redwood City en California Pasco en Washington Chicago Illinois Illinois también abarcan también abarcan las líneas de droga en Dallas Texas también abarcan las líneas de droga en Topica en Topica Kansas también abarcan las líneas de droga en Oklahoma City Oklahoma City Los viagras los viagras también tienen gente operando líneas de droga en Flagstaff Arizona los viagras tienen gente también operando líneas de droga desde México que llegan hasta Houston Texas a Denver Colorado y a como se llama esta otra ciudad se me dificulta a Reno Nevada en Reno Nevada información reciente los viagras tienen una línea que anteriormente pertenecía a la gente de la familia michoacana de Guerrero esa línea la está manejando Rodolfo Sierra Santana en Reno Nevada están recibiendo metanfetaminas que al parecer son producidas en Cihuatanejo Guerrero para toda la gente que pueda complementar esta información que para mí sí es importante y que necesitamos cuando nos movamos de aquí para Estados Unidos llevar la más información verídica para para poder pues combatirlos y darles golpes digamos que tenemos un plan operativo en contra de esa bola de lacras y hemos replanteado la estrategia como siempre recuerden los viagras siguen operativos siguen activos los contrarios de los viagras pues al parecer están aplacados esperando a ver si los viagras aceptan la tregua con ellos los independientes al parecer no van a tener tregua ni con los viagras ni con los contrarios de los viagras aunque si se llegaran a arreglar probablemente sea con los contrarios las camionetas que se han visto de cartel Jalisco nueva generación en Michoacán son camionetas pintadas por los mismos viagras se sabe que la orden la dio el mismo este sujeto Javier Guerrero Javier Guerrero y el 14 son los que están operando las camionetas blancas que dicen con letras de Johnson cartel Jalisco nueva generación desconozco yo si ellos ya hacían cartel Jalisco al parecer no lo son al parecer son viagras todavía haciéndose pasar por cartel Jalisco para que sepan para el resto de la gente que siguen apoyando con recursos pues muy agradecido de mi parte necesitamos todavía más más apoyo necesitamos tenemos algunos pendientes recuerden que se hicieron operativos en el pasado que nos los encargaron algunos aguacateros algunos empresarios y cuando se dio la captura del voto pues no no aportaron lo que habían prometido y yo se los había prometido algunos comandantes por lo tanto tenemos pendiente pagar esos esa aportación no es obligatorio pagarle al gobierno es simplemente una manera de conseguir nosotros la atención de ellos esto no es ningún secreto todos ustedes lo saben cualquiera que le haya acudido a pedir un favor a gente del gobierno saben que por lo menos te piden para la gasolina o por lo menos te piden para el papeleo así es esto los que entiendan y quieran apoyar de voluntad muchas gracias para el resto pues nada más para que estén informados que en eso se están utilizando los recursos saludos macetón también saludos al compagí saludos a la gente a toda la gente que cada día me manda oraciones que se preocupan por mí que cuando duro rato sin comentar sin publicar o sin hacer videos están preocupados estoy transmitiendo en mi canal de youtube ya grabé un video en youtube mi cuenta de youtube es jose ulises lara gracián también pedirles el apoyo para la cuenta de youtube del compagavito que es hasta ahorita la única persona externa que se ha atrevido a apoyarme compartiendo mis videos la cuenta de él es gavito compagavito 2099 quien quiera apoyar compartiendo su cuenta de él compagavito 2099 nomás entren y suscríbanse es gratis pero pueden ayudar a que tenga más difusión y pues de mi parte pues es todo bueno la cuenta anterior de gavito que es la que usa también la cual está limitada es gabri perpines también esa de gabri perpines o nada más pongan videos de jose jose luis lara y ahí aparece la cuenta de gavito ahí aparecen los videos apóyenme también con eso recuerden que no todo es dinero se puede apoyar con un like se puede apoyar con oraciones se puede ayudar con apoyar con apoyo moral se puede apoyar con apoyo moral yo agradezco mucho toda la gente que me quiere que me estima y que pese a todo esto continúa todavía de mi lado pese a la torón o el estancamiento todo todo sirve si acaso me quiero quejar pues es decirles que ya no me manden fotos de mujeres desnudas no me manden fotos enseñándome su cuerpo para todas las gamitas que lo hacen decirles no estoy interesado en intimar con ninguna mujer no estoy interesado en conocerlas su cuerpo íntimo reserven su cuerpo para la persona que las ame reserven su cuerpo para la persona que ustedes se quieran entregar respétense dense a respetar y se van a ganar mi respeto en la medida que ustedes demuestren que son gente de bien que son muchachas de bien cuando ustedes después de que me dicen que me admiran me mandan una foto de sus partes íntimas me hacen pensar que son contrarios o que se están burlando de mí y yo la verdad no no lo no lo tomo bien disculpen no no lo tomo bien no me interesa conocer sus partes íntimas ni sus fotos tampoco cuando yo tengo un contacto yo checo personalmente su perfil si es una persona que ya conozco y que me dice soy fulano soy sutano pues bien el resto vámonos poniendo serios esto es cosa de vida o muerte y pues disculpen pero no no estoy para para esas motivaciones que ustedes me quieren dar muchas gracias a todos y ahí seguimos todavía al pendiente para la gente que me ha pedido información sobre los casos de asilo les repito hasta donde yo sé ya no ya no están recibiendo casos de asilo por michoacán los van a seguir recibiendo en la frontera pero cuando entren se les va a complicar su situación si usted quiere correr el riesgo por propia voluntad hágalo por mi parte la recomendación la voy a hacer nada más para las personas que han estado apoyando la lucha y que tuvieron un familiar que se los mataron por ser informante o que perdió la vida por ayudar al movimiento para ayudar la causa son las personas que a lo mejor puedo tratar de ayudar en las cuestiones del asilo el aquí estamos pendientes me han comentado unas personas han tenido problemas para depositar en la cuenta de banco de américa me dicen que no se puede depositar la cuenta de banco de américa solamente que tengas cuenta del mismo banco a la mayoría les piden que hagan un money orden creo y que ahí en el orden lo compren por la cantidad que van a depositar y lo entreguen al banco a mi nombre creo que así es como le hacen y por esas razones que mucha gente dejó de apoyar porque se les hacía muy difícil estar haciendo ese movimiento de por si van a apoyar algo de voluntad y les ponen trabas pero quien quiera molestarse en apoyar por Paypal o por CELE es con el correo electrónico que ya les he publicado comando insurgente 80 arroba gmail quien esté interesado en aportar por Paypal o por CELE díganme y le mando el correo electrónico por ahí este y bueno ese es todo mi gente pues muchas gracias por su apoyo